Hola y bienvenidos fans de El VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos hasta estas maravillosas ruinas enormes, increíbles e inconmensurables Es un gulag básicamente, y aquí nos encontramos listos para... hay que quemar eso, vale Bueno, aquí tenemos una cosa y hay que quemar eso, ese cartel, ahora lo quemaré Chapas de identificación militares soviéticas comunes, el nombre grabado es Yuri Ravdonikis En la parte de atrás de la chapa está grabada la palabra convicto Ajá, bueno, como como esto, con un molotov, donde hay... mira, hay botellas Bien Vale, tenemos para crear molotovs prácticamente infinitos, así que... Solo cuesta en papel Arde Vale Eh... luego también tenemos esto Y esto entiendo que no podré abrirlo O sí Sí, sí que puedo Taquillas Ese pico se va a romper al final, niña Lo va a cargar No hay nada aquí No hay nada aquí Nada verdaderamente importante Eh... Ah, vale, no, era para la botella Mmm... Ay, sí, sí, aquí estuvimos y todo esto Se ve que no se guardaría como abrir la puerta Vale Creo que no queda nada por aquí que haya que investigar, así que... Solo queda la caja aquella Ah, vale Eh... Bueno, tengo el arco compuesto ¡Hola! No sabía que estaba esto Es nuevo eso Nunca te han dicho De niña Que no tires las cosas al suelo Que no le puedes dar a... O sea, en plan, por un barrón con no tires piedras Ni nada que le puedes dar a alguien Uf, qué buena idea Me lo decían siempre Dicen No tires cosas al barranco Que le puedes dar a alguien Y dije ¿Quién? Ahí al fondo del barranco Esperando O sea, no sé Si estás al fondo del barranco Creo que lo mínimo Que puedes esperar Es que haya desprendimientos Ocasionales Haya un niño o no Pero oye Todos hemos sido niños Y yo seguramente cuando tenga hijos Y tiren cosas al barranco Yo diré Oye, no tiren cosas al barranco Pero Es mentalidad de... Esa mentalidad He llegado a descubrir La mentalidad De muchas cosas que le dices a los niños No lo hagas Pero sí que puede En realidad sí que no pasaría nada Porque lo hicieran Seguramente porque Ocurriría alguna vez Uy Pues vaya, me he matado Ah, pues no me he matado Ocurriría alguna vez Alguna desgracia Muy Muy Me flipa que aquí Que aquello se ilumine, tío Significa que el mapa está cargando entero Vaya A lo mejor es porque Están todos muertos Está de espalda, ¿no? Pues ya no le vas a decir nada Sangre fría, eh, Lara Tú no te... Ah, no, no, no Ah, yo soy súper imbécil Ahí se me ha ido el dedo Completísimamente se me ha ido el dedo 100% dedo Nos ha tocado la lotería Aquí arriba Todo tipo de artefactos Casa con la descripción De los soviéticos Aquí es donde se abrieron Paso hacia las buidas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé Entiendo que no pasa nada Si lo mato Y está hablando O sea, en otros juegos Sí que si le matas Y está hablando por teléfono Pues obviamente Los otros te pillan, ¿no? Pero aquí no parece Que pase nada ¿Esto para qué? ¿Y entonces la escalera? Son como dos caminos Para el mismo sitio, ¿verdad? ¿Quién es el baúl? Ah Siempre pienso que es lo de golpear Pero no es la ganzúa Subfusil Me queda este baúl Y este tal Pero eso será de luego Entiendo Eso será aquí dentro Ahí me ha visto Qué mal ¡Jajoy! ¡Jajoy! Perdón ¿Llego? No, ¿verdad? Está muy lejos Ah, pero ahí sí que llego Joder No mete este El rifle este Pues no reparte apenas Vale Esto es para bajar No hace falta Realmente No No hace falta Aquí hay un archivo ¡Uy! ¿Dónde me han mandado? Está de arriba ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que se va por aquí? No sé Entiendo que es porque hay más caminos Simplemente Los antiguos resistieron Y parece que no tuvieron mucha paciencia Con sus captores soviéticos El ejército rojo Descubierto por el Por fin El templo a bendición De profeta Ha descubierto por fin Vale Han detenido las operaciones Y empiezan a saquear Las riquezas de nuestros ancestros Estamos listos Colaborando con los prisioneros Extranjeros Que hemos logrado reunir armas Y dinamita Que cuando los guardias Estén revueltos Aprovecharemos el caos Para rebelarnos El ejército rojo No ha tenido pie con nosotros Pero pagarán las consecuencias Nos pararemos Hasta que mueran unos invasores Entonces el secreto está a salvo A veces Los rusos Los rusos Metieron en gulags A la peña esta Y Pues como que se puse Se enfadaron ¿No? Un poquito ¿Esto está aquí abajo? Puede ser Bueno, está arriba Lo que más les importaba Era salvar su patrimonio Lleno Una mala experiencia Que hice Bueno Anda, mira Se hemos dado la vuelta Bueno, como siempre Voy petada de munición Porque No es que me vaya a faltar Puedes bajar A la guardia esta Puedes bajar en cualquier momento Me parece Te falta una botella Por cierto No he visto esto Una trinidad sabe Que está filtrando información Estoy metido en un lío Es un lío bien jodido He estado husmeando Guardado algunos archivos De uso personal Y he encontrado Un hilo de mensajes Acerca de mí Pero es que creo que Se suponía que tenía que encontrarlo El jefe de seguridad Sabe que he estado Filtrando información Probablemente Ah mira Este es el tío Que el de las bombas nucleares Sabe que Por ahora solo está en expectativas Esperando ver cuál es mi movimiento final Ojalá lo tuviera Voy a medir sol Por entrometido y estúpido No siquiera creo Que este canal sea seguro Creo que lo he encontrado Me estoy volviendo paranoico Pero Trinidad es grande Y está por todas partes Cuando me descubro Me doy cuenta De lo jodido que estoy Ahí se va Tenía razón Espero por decirlo en persona Este es el tío este Que decía que la habían contratado Que era dinero fácil Y todo esto Pues mira No era dinero fácil Hay botellas Entiendo que sí A ver seguro Lo que no tengo tan claro Es si puedo subir Con una botella O sea Si no Si pillo una botella Puedo subir Si Me deja Entonces renta Siempre tener una botella A mano Una botellita Una bomba O algo así Ahí va Calcetel ruso Un pequeño pastillero De caballero Con la hoz Y el martillo En esmalte Quedan residuos Dentro Y un olor Muy fuerte Anfretalinas Toma No Para 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 Vámonos Como mola esto Mira que es básico Y se hace yote Si No ha tenido un silenciador Para esta cosa Es fusil de cerrojo Yo quiero eso No es aquí Ah sí Yo quiero un fusil de cerrojo Tengo las balas de punta hueca También Tendría que pillarme el silenciador Jope ¿Quién tiene un soplete? Vale Bien Escuchad No toquéis nada Catalogad cualquier artefacto que veáis ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí Los últimos informes señalan que pararon las operaciones Nada más encontrar en una Era el siguiente Te los ponen para Esto es antiguo La escritura no es Es que mira la experiencia que he subido Solo por ser En plan eso Baja sigilosa Baja con Con objeto Baja con tal Me da un montón Vale Perdón No quería mataros En realidad sí Os he matado sin ningún tipo de Problema Vale No queda nada más Hay infinito de esto Uh espera Pensaba que iba a explotar o algo esto Tengo una más Vaya pues vais a morir Venga asoma Me encanta este arma Es muy satisfactorio Más que el arco Fíjate Entiendo también que este fusil de cerrojo me lo han dado por las tarjetitas o lo que sea O sea esta no debería tenerlo creo en este punto del juego Porque son las piezas que estoy consiguiendo No puedo hacer así Oh me curo Es que me lo ha dicho antes como curarme no me acordaba Necesito juego de contención ahora Contenme esta Manualidades Start attack Y luego esto Ya está ya no hay nadie Cuando no hay enemigos La hora se levanta Todo esto porque ha empezado a quemar Arder O sea hay un momento en el cual Dejas de Dejas de darte cuenta un poco del entorno Y todo empieza a arder Así pues Así al vale Al quemar la cosa esta Que había que quemar Si o si Tarda mucho pero De momento sigue mereciendo la pena Oh vaya El de siempre Si señor Dispersaos La tenemos rodeada Si Bueno la dame esta Uh Hay bombas o algo por aquí No es que no hay Eh mira si Uh Ah Como me acosan Espera Ah Se matan entre ellos Solo tu y yo Me agarré Renta mafiar uno de estos Ala Joder pues no están rotos los 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 molotovs tío Están rotísimos La granada de los molotovs y todo esto Están muy rotos Nada Solo munición Ya digo Es que He quemado ahí abajo una cosita Y ya Todo está riendo Sabía que mamás cosas Sabes Tú sabías que la otra cuerda estaba ahí ¿No? Porque yo no Yo no lo sabía Me he tirado de loco Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente Gracias Me alegro de que estés bien ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer esto Perdón No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Tío ¿Has visto cuánta gente he matado ahí? Entonces no hay tiempo que perder Literalmente más de 30 tíos Bueno, no andan tantos esta vez Ojo le he matado 15 o 12 What? Uh Minas abandonadas Por este camino Atravesaremos la montaña Mi pueblo usaba estos recorridos Hasta que llegaron los soviéticos Y comenzaron a acabar ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos Para acabar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos Se derrumbaron Pero ya es seguro Bueno Bueno Antes no era Hemos pensado lo mismo Eso no suena nada bien Jacobo y yo La eternidad ha debido De encontrar el viejo equipo De minería Intentan terminar Lo que comenzaron los soviéticos Y no hay otro sitio Por el que pasar Pues me temo que no Ya no Esto complica las cosas Shh, shh ¿Vas a ayudar? Van a tirar abajo Todo este lugar Los soviéticos destruyeron Muchos de los caminos antiguos Esa es una Ahí va Ha muerto Ha muerto Se le han caído encima No Madre mía Parecía que le hubieran caído encima Joder ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maquinaria? ¿Es un acedado de partículas? Por Dios ¡Qué horror! ¡Qué agobio! Me agobio yo solo, eh Por favor ¡Ah! Jacob Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¡No! ¡Está muerto! Esto pinta mal Aquel está en amarillo Ahora No, está en rojo Están rojos en todo ahora Corriente a esa consola No vamos a volver Por donde vinimos Tenemos que arribar El ascensor Ya Solo Déjame que pruebe una cosa No hay granadas ni nada aquí, eh Vamos Dispersaos Buscad algo para desatascarlo Vale Siempre se dispersan ¿En serio? Hoy tenía gasco Una mierda Bajando al truco Sí, ahora voy No hay prisa Todavía no he pillado Ninguna piel De estas brillantes No sé lo que son todavía Ah, revienta, ¿verdad? Obviamente Ahí es donde tengo que llegar Complicado, eh ¿Qué cuerdas? Mover ¿Por qué llevas tan poca ropa ahí? Se cae una de esta que era como poca ropa Pero es horrorosa No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir Ah, vale Vale, vale, vale Algunos objetos se pueden mover Gracias Por darnos esta lección de la vida Como basic Algunos objetos se pueden mover Es un basic de la vida No voy a poder usar el ascensor Oh, el cuchillo Gracias El cuchillo táctico este Yo creo que también No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir Upe Hombre, normal 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 Si el ascensor lo sostenía un Si el ascensor lo sostenía en dos cuerdas de mierda Que se cortan con la mano Pues normal que estuviera basura, ¿no? Donde hay que saltar No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir Me he perdido algo Ah, vale, ahí Tendré que encontrar otra forma de subir Vale, vale, vale No había visto el hielo este Ahora sí Oh, oh, mapa Ah, no, es un texto Por favor Menciona artefacto y también algunos nativos El pueblo de Jacob Informe de operación de Estado de Libertad 17 de septiembre del 70 Por favor, acusen el recibo De estos comunicados tan pronto como sea posible No hemos recibido ninguna orden Desde el descubrimiento de las ruinas Continúe el examen de los artefactos Y los pergaminos recuperados del lugar Por imposible que parezca Queremos haber descubierto las ruinas De la agenda de la ciudad de Kitev También hay numerosas referencias De un tipo de figura mesiánica Si mis interacciones son correctas Se trata un profeta Que escapó de Bizancio En algún momento del siglo X Las inscripciones dicen Que llevaba consigo un artefacto de gran poder De momento las operaciones de minería Han sido suspendidas Mis objetivos en contra la verdad Que se esconde tras ese misterioso profeta Encontraron las ruinas Del hombre este Jope Si todo esto está en la región esta Poco he mirado ¿Monedicas? No No Es mi casa Ni una trampa Ahora tenemos maquinaria pesada Dentro de la cueva principal Y nos proponemos Acceder a una especie de templo Aunque Ahora sí Eh Fue un perecer de verdad Otros soviéticos bajaron máquinas Son nomes a la cueva Son métodos no enpeñantes útiles Eh Cale una especie de templo Aunque para ello tendremos que echar Abajo sus puertas Aunque no se han recuperado Cientos de artefactos De los grupos Que de guardias han desaparecido En las minas Me he encontrado personalmente De interrogar a los presionarios nativos Que dicen no saber nada Del paradero Los guardias perdidos Aunque los hemos castigado con dureza Temo que estén a punto de rebelarse Esto es una trampa ¿Eh? ¡Ja! No sé Por el perca Aquel de las trampas ¡Wow! Toma El profeta Constantinopla Tengo dos Es que esto no lo voy a usar nunca No sé exactamente Dónde estoy Es algo que se está convirtiendo En una especie de hábito Estoy luchando Por sobrevivir Y aunque parezca extraño Tengo esperanzas A mi alrededor Hay unas ruinas increíbles Esto debe formar parte De la ciudad perdida Del profeta ¿Cuánto habrá de cierto En todo esto? ¿Será verdad Que la fuente divina Esa, 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 esa ¡Oh, Dios! Ridiculísimo Así que sin poder mejorar nada de esto, tío ¿Por qué? 20 de piel Madre del amor hermoso ¿Cómo cuesta? Y la piel brillante esa, te juro que yo jamás voy a saber cuál es La tengo todo lleno Y de armas es que tampoco Me interesa nada El rifle Jope hay dos Colmina dorado ¿Y esto es su fusil? No, esto es fusil de cerrojo Porque me dice que esta la puedo mejorar y la otra no En plan, si mejoro esta, no se mejora la otra Ah, cada arma tiene su propia mejora Cada arma tiene su propia... O sea, vale, entiendo que las metralletas tienen estas mejoras Vale, esta se aplica a todos los fusiles menos los de cerrojo Y esta se aplica a todos los fusiles Vale Entonces esta es para mejorar la metralleta... La rata, ta, 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 ta Y esta es para mejorar la... Pues yo voy a ir de francotirador, eh Entonces solo mejoraré las de cerrojo Así que de momento Nada de esto me interesa Y nos vamos Me gusta ir de cerrojo Vaya hombre Hay peña Uy, ahora matas con el cuchillo Vaya hombre Ha estado bien Que no se ha dado cuenta Primero Cuando le metí una flecha en el casco Y se lo he quitado No se ha dado mucha cuenta La gente del Valle se reveló Pero solo consiguió que los soviéticos Reforzaban su domingo el terreno Informo de operación de Estación Libertad 499 del 70 Camaradas exigió que respondan mis comunicados Nos encontramos en sistemas de necesidad de suministros y refuerzos Se está produciendo una revuelta Los prisioneros se han contado De excavaciones y instalaciones que ahora ordenan Como respuesta ordenada de ejecutivos En más de los prisioneros nativos Con su vuelto de rebeldes Se aplalan sus armas Y se le han pasado a sus compatriotas Esto ni revienta ni nada, ¿no? Es que te los ponen, tío Te los ponen a puntito de caramelo Para que los mates a todos a la vez Eso, ahí ¡Ay, no les ha matado a aquellos! Ese es el indicador de disparo a la cabeza Perfecto Me gusta ¡Tuma! Es una sauna esto ¡Oh! Se ha cascado O sea, lo que sea, está roto Ahora me resulta evidente Los objetivos me desprecian a gente del valle Y les salió caro Informo, me parece el mismo, ¿no? El de 70 Ahora me resulta evidente Que nuestros comunicados Han sido saboteados Es probable que no haya recibido Ninguno con mis telarramos Durante cierto tiempo Pero se va informando Un mes de beber Los lugareños nos atacaron Por para el frente Poco después Intentaron persuadirlo Mientras ejecución de sus compañeros Hombre, no es una buena persuasión Hay muchos más nativos De los que supusimos Nos resulta evidente Nos resulta evidente que tienen En la otra parte de la montaña Y han preparado cuidadosamente Esta rebelión durante años Ahora no tenemos electricidad Ni agua Y el invierno Secciones sobre nosotros Los que aún permanecemos aquí Nos marcharemos pronto Tenemos un transporte aéreo Y nos equiparemos con nosotros Tantos informes y artefactos Como podamos Algo me dice que no Que no, ¿sabes? ¿Esto hay que hacer algo con esto? O aquí no hay nada más Caja Mi arma Oh, herramienta de trabajo El herramienta de mejoras El herramienta de mejoras Después de ganar nuevos niveles De mejora para todas las armaduras De todas las herramientas En los campamentos Pero por aquí puedo ir o no Parece que sí Voy a intentar ir Para allá Porque todo esto Aquí para el lado Parece secundario Y no llego Parece que no Tampoco puedo saltar Mucho más que esto Esto no se mueve Eso está cubierto de hielo No llegas por poco Pues está de todo Esto aquí pintado Entonces No, es que Esto parece Es que parece Completamente secundario Es la cosa A ver si más para allá Solo para comprobar No, esto es aquí Pero no parece haber Forma O sea, estaba el tío Este diciendo Que aquí podía Reventarlo Pero no No creo que vaya A reventar A granadicas A lo mejor Si te esperabas Lo abrían Fuera bromas A lo mejor Si te esperabas Lo abrían ellos Bueno Ya es tarde Ya da igual Ya no No Si lo abrían ellos Ya da igual Y subir Por subir No puedo No se puede escalar esto Así que No hay tu tío Sea lo que sea esto No puedo subir A la caja No me puedo subir ¿Verdad? Ojo No sé No se puede No se puede entonces Me subí a la caja Y no he podido No se puede entonces ¿Esto hace algo? No, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo soy tan poco inteligente? Venga, yo puedo También tenía una cosa Para hacer esto más rápido Pero ya digo Todo eso costaba monedas ¿Qué hago? Vale, no puedo girar la cámara Qué horror de sitio Puedo usar estos otros cables Para abrir la puerta Alguien ha intentado Pasar antes por aquí Bueno Suele pasar Ña No, 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 no Ahora, ahora, ahora Cárate si te da la gana Ahora El camión está sujeto A esa puerta Debería cesarlo Bastante Como para abrirla Solo falta A ver cómo Empujar el camión Al abismo El camión Está sujeto A esa puerta Debería cesarlo Bastante Como para abrirla Espera Voy a engancharlo aquí Qué buena idea Verás la que se lia Ah, ya le hay que cortar La cuerda, ¿no? Oh, oh Bueno Podía pasar ¿Cómo construyeron Esta mierda? ¿Ha visto lo grande que es? Este lugar Como concepto Es enorme Es absurdamente grande ¿Hay desafíos en esta zona? No Tengo la El veneno Petado Vale, hombre Ya me han visto Wait for it Ah Está bien Porque no le hace falta Ni apuntar A veces A ver Genio Madre mía ¿Dónde le he mandado? Hey, hey Ya Ya se acabó Ya Estáis bien Quería hacer eso todo el rato No me ha dejado Eh 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 Mira, si estaba esto aquí y todo Madre mía Cuánta gente ha matado Ninguno dais piel, ¿verdad? Es un monolito Esto sí tiene sentido Si sigo estas indicaciones A monolito Esto está aquí Bien rico Bien rico el hijo de monedas Como son tan útiles Es que te dan muy pocas, ¿eh? No sé Te dan muy poquitas Qué horror Qué horror Que nada Se mantiene en pie No, esto es para volver Reliquia Una empuñadura de oro Con incrustaciones de joyas Perteneció a un noble bizantino La hoja se ha partido en la base Ocurriría en una batalla Ojalá Found you No Lo he visto tarde, casi Mira, es que puedo comprar cosas con monedas bizantinas Me compraría el lanzagranadas de fusil, ¿eh? Pero... Fácil Porque lo veo como lo mejor que me puedo comprar ¡Ja, ja! ¡Texto! Un montón de cosas, tío Parece que al final la gente del valle se vengó de sus carceleros Informe de PC Mira, tío mismo, tío Quien reciba este mensaje pronto estaré muerto Y conmigo todo lo que se sabe sobre este lugar Es capaz nunca fue una opción para nosotros Subimos al tren, nos separamos para el largo viaje Pero descubrimos como es pocos kilómetros de la montaña Las vías que hayamos construido Desde tantos y tantos muertos Habían desaparecido Desde hace meses la población a ti Ha estado desmantelando las vías Aislando de manera de intencionar este lugar Para preparar su ataque Y como su especie de ruina Ponto quedará olvidada ante toda esta nieve Qué pena, ¿no? Amigo ruso Bueno, pues está bien lo de ver las trampas, ¿eh? Pero como constantemente estoy dándole la... Joder, porque empezamos en combate, tío De verdad, tanta gente hay Está esto aquí Wait for it Esperad, quiero mis monedas Ah, en serio Uh-huh Uh-huh Realmente con... Como con... Como con... No sé hablar La forma de conseguir más experiencia Es con las manualidades, ¿eh? Las bombas, granadas y todo esto Es lo que más experiencia da Más que las sigilosas y tal Bueno, lo que más me ha dado antes Ganancia de cien típicos Y una sigilosa triple con manualidad Y no sé cuántos Hay algo que brilla Pero cuando me acerco no existe Vale, hay una escalera ahí arriba Ahora sí Antes no estaba Pero podría haber subido, ¿eh? Su fusil O pasa... Su fusil Es que su fusil... Me gusta el de cerrojo, tío Supongo que cuando me den el subfusil Lo usaré un rato Va pa... Se han revelado ubicaciones de cosas Que cosas No queda ni una sola ubicación Lo tengo todo, ¿eh? Mira Está a la izquierda Lo tengo todo Porque ya no hace falta que busque nada Será el mapa al final Qué horror En serio Puedo ser peor saltando... ¡Ay, mira! Se hay al fondo Puedo ser peor saltando Salto como muy a lo random Pensando que se agarrará automáticamente Pero agarrar automático No está... Tampoco... No es lo mejor del juego Vaya Adiós Almost there ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Se me ocurre Si puedo bajar la grúa Debería bastar Para partir la puerta Si pudiese llenarlo El peso podría bastar Para hacerla bajar ¿Puedo llenarlo de qué? Ah, de agua Ah, vale, vale, vale Me lo he pillado Me lo he pillado Tiene agujeros Bueno Sí Eh, está corriendo automáticamente Como sabe que tiene que venir por aquí Porque otra forma no puede de llegar Otra forma no tiene de llegar ¡Hurre, Lara! No sé Más ridículo, eh Más ridículo De lo que está pasando En plan de... Increíble Es que hayan construido Construido Hayan metido la grúa esta aquí Hayan construido todo esto Y de verdad que creéis que la mejor forma O sea, con todo lo que os habéis gastado Meter aquí esta grúa Perfectísimamente Te lo digo yo Hubiera ir roto Hubiera ir dinamita a la puerta Que la puerta O sea, la dinamita y se acabó O sea, es madera No me fastidies No sé para qué tanto rollo de cables Y cosas ¡Ay, no! ¡Ah! No, si no seré capaz Ahora Que había vuelto a saltar mal Pero eso Como habéis metido una grúa acá abajo En serio Dinamita O ácido Es que anda que no hay cosas para Es Comstock Igual ¿Cómo he construido esto aquí? Madre mía La gente Tiene las capacidades de construir Muestra el éxodo de su pueblo Desde los desiertos de Siria Se asentaron en un valle oculto Y construyeron una gran ciudad Quítez Nada que no supieras Para proteger a la ciudad Y a su pueblo El profeta formó un ejército de guerreros Pero ¿Qué aparece aquí? Oh Eso que sostienen No es la fuente divina Es otra cosa Un dedoce El dedoce del destino Y sus guerreros Le forjaron Un atlas Para que el profeta Conociese por siempre Su ciudad Y sus secretos Un mapa de la ciudad Podría mostrar el camino A la fuente divina Y hace gracia Que todo lo de llegar hasta aquí Está valido para eso Para saber eso Que hay un mapa Hay un mapa Buena suerte Monedas Entonces no habíamos terminado Esto no cuenta como al hijo Espera No hay que ir Ah, para allá Sí, a mí también O no Se para el tiempo Y todo ¿Cómo se hundía? Vale Ay, mayúsculas Para ver más rápido Sigo? Ah, sí Ajá Veis, nos he hecho lo de la coleta En serio Este es el pueblo De los tíos estos Porque si es así Madre mía Podrían llegar Al templo del profeta Enseguida Tú Tanto rollo Con la puerta Pues yo venía aquí Vienes aquí con helicópteros Y ya Es que Madre mía Lo de los templos Lo de que los templos Tengan una entrada Una salida trasera Que sea absurdamente fácil De llegar Yo lo siento No se adjunta Eso Eso es Inequivocamente horroroso Detente ahora mismo Tranquilos Tranquilos Sabéis que no estoy Con la Trinidad ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno De los vuestros Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está? Íbamos juntos Pero nos separamos En las minas ¿Lo ha matado? No No, no, no Jacob jamás confiaría En un forastero Por favor Escuchad No soy vuestra enemiga Te lo advertí Deberías haberte marchado ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Anda Es su papá Creía que te había perdido Me alegro de que consiguiese salir Perdona Sofía Es Muy precavida En su lugar Yo también lo sería ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene contada ¿No tenéis por aquí al tonto Que le ayude con los relés de comunicaciones? El de la misión secundaria El que me dio la ganzúa He dado la orden De que no se le haga daño Estas ruinas Estamos cerca de la ciudad perdida Ven No tenemos mucho tiempo Vivimos en ella Preparad los arsenales Y asegurad los parapetos Vamos Ahora Casi están aquí Pero son demasiados Los niños y ancianos Son vulnerables Vamos Llevadlos a las catacumbas Eso de que los niños O sea Los niños y ancianos son vulnerables Gracias por decirme algo También muy Muy Y a día de hoy A nadie Se le había ocurrido Pasar por aquí en avión También Como siempre Nadie se le había ocurrido En un avión Venir por aquí Y decir Anda mira Una ciudad perdida Hay mucho que hacer Si tuviésemos más tiempo Por eso a día de hoy Aunque tenemos Google Maps Y todo eso Dice Claro que quedan zonas desconocidas Por el hombre Ya Pero no están a la puta vista Madre de Dios Comienza la batalla De golpe Un rifle Es el Subfusil No entiendo No le robes cosas Y campamento Vosotros dos Necesito vigilancia En el valle Le sacan el mapa esto Jacob y su pueblo Tienen aguante De eso no hay duda La Trinidad Está de camino Les vendrá bien Mi ayuda Y este Atlas del mural Si es una especie De mapa Del lugar De las ruinas Tengo que encontrarlo Antes que Ana Es como muy rápida ¿No? Es como Y no me hace falta Tener más En la conciencia No me interesa De verdad Es que El rata Es que no me interesa Tío Lo siento No quiero Es que me juego A otras cosas Uh Oh Ah, pero la herramienta esta mejora, ¿no? Madre mía, lo que hago todo Terto Y de este no puedo mejorar el otro De este es que quiero mejorar el que uso yo Ah, pero cuesta demasiado, ¿no? ¿Qué es eso? Las gotas esas, ¿aceite? Bueno No está mal, ya digo, es que quiero llevar No me gustan las... Este me lo pondré, el fusil de cerrojo Pero el subfusil es que no me gusta No me interesa, gracias Me queda un punto de habilidad Me Ese sí, ¿no? Hay algo así que también... Muertes de arriba A poner esta Que me den más cosas ¿Y para estas cuánto necesito? Tres habilidades más Lo que tú digas ¿Con quién tenía que hablar? A contigo Si yo te cuento Hostia, si os mato a las gallinas ¿Os vais a enfadar un montón conmigo o algo? Cuidado con eso No me deja ¿Verdad? Necesito más leña para el fuego Usaron la mayor parte de la madera Para reparar las forras de edición Tú, no leas cosas ajenas Otro invierno Y eco se enorgullece Y se hace cargo de su posición Entes un gente Otro invierno, un edificio Para mi gente ya hay más muertes que nacimientos Y según avanza la estación Los jóvenes se impacientan Los veo mirar al cielo Cuando el extraño aeroplano pasa bien alto Anhelantes, es verplejos, ansiosos Sé que aún están cometidos con la causa Pero noto que se acerca un cambio Veo el final de nuestra forma de vía en el horizonte Los últimos invasores desmayecen en la memoria Pero otros en que no lo vayan Estamos sin cuidado Si tiene este lugar para bien o para mal Primero los rusos Y ahora los de ahora Ay Jope, cuántas cosas hay en la región esta, ¿no? No sé si puedo matar a esta peña Necesito pieles Es que no os lo voy a negar Uy, qué guay El bicho ese El espantapájaros Me sale como que puedo matarlos Uy, eh Ja, ja, ja Diana Ocho dianas No son apenas difíciles de ver Una tumba Creo que vamos a hacer la tumba Y lo vamos a dejar aquí Nunca es Todo ciudadano en la ciudad Tuve que tomar las armas No puedo imaginar el terror que debe sentir Nunca he sentido tanto miedo Esta noche la horda Mongola Acampa a las ciudades de Quité Lindes del Valle Lista para atacar al corazón de Quité Tenemos a fuego El de los asquimistas Dispuesto para los invasores Estar en llamas Luchar a todo hombre y mujer Que pueda eliminar Haremos todo lo que podamos Para apoyaros A Zanatoi Pero nunca he estado En un derramamiento de sangre Ninguno de nosotros Menos ciudadanos Lo hemos hecho Nunca he tomado la vida Y ahora que tal Ahora que tengo que hacerlo Eh... Puedo hacer la tumba Está muy lejos ¿Dónde está? Madre mía Bueno, no está lejos Está todo lejos Eh... Un fusil de cerrojo ¿Qué quieres? He venido a ayudar ¿Qué puedo hacer? Estamos intentando fortificar Todas las torres que podamos La mayoría quedaron muy dañadas Por las inundaciones del año pasado Tenemos las reparaciones bajo control Pero necesitamos suministros adicionales De los alrededores Si pudiésemos reparar estas torres Tendríamos una ventaja Sobre los invasores Y podríamos alcanzar Los niveles superiores De las atalayas en ruinas ¿Nos ayudas? Sí Veré que puedo juntar Gracias Pieles de cierro ¿Qué quieres que te las dé? ¡Ah, ya las tengo! ¡Qué bueno! Ya lo tengo ¿O píale el conejo o no? Ah, mira Hay que pillar los conejos Lo tengo todo Qué bueno Vale Hay que ir a otra torre Madre mía Demasiadas cosas para hacer Jacob dijo que vendían Nunca nos recuperamos De los soviéticos Ya ojo Hoy he cometido un error Las tareas de Jacob significan Estar obligado a aislarse Tengo que ser imparcial Hoy he cometido un error Que puede que provoque más Pasé tiempo a solas con Alia Alia Cosa que había editado hasta ahora Me recuerda a mi mamá Sofía A la que creía que había olvidado hace mucho Y me abre las heridas de mi corazón No era mi juicio Incluso cuando no está Soño como un niño atolondado Y hace mucho tiempo que no lo soy Tengo que enterar profundamente Estos viejos sentimientos Aparte de mi gente un tiempo ¡Ah! Se enamoro! Madre mía ¿Va a pillar las dianas? Imagínate Qué horror ¿Qué quieres? ¿Es que me cuentas? Piltrafa No hay nada Ven He oído espada Quiero una espada Forja Para mí Ajá Ojo Saca Hay que hablar al centro Hay que hablar al centro Hay que hablar al rojo Si o no Si o no Si o no Vale Estaba mirando hacia otro lado Ay pues no me he matado Contra todo pronóstico Estoy viva Jacob Estoy viva Clara ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Lo entiendo Por supuesto Claro que lo entiendo Me alegro que estuvieras ahí Para responder por mí Mi gente Si ha pasado décadas Luchando contra los forasteros Es que normal tío Mira a ver si puedes echar una mano Con los preparativos ¿Qué te voy a decir? Un poco de trabajo duro Ayudará mucho a que te ganes su confianza Veré lo que puedo hacer Que me parece muy normal Que desconfíes de mí Pájaro Aló pájaro A ver si lo consigo ahora Llevan dos veces Que el juego de cámara Me causa un montón de problemas Hombre, gracias Secretos revelados La tumba es esto, ¿verdad? Sí Trabajo duro Voy a poner una tumba Voy a saquear vuestra región Vale No entendía Que era lo que estaba pasando Mira pieles de animal Bien ricas Yo estaba tan tranquilo Apuntando a mi Diana Y de pronto me vienen aquí A A romper el culo Pues para adentro Que si no La frecuencia La frecuencia La que puedes usar esto Es más pequeña Seguro para que la gente No abuse Aún no sé si se abusa Que mal que me haya mapa de las tumbas Tiene que haber algo ahí abajo The must be La que me llevo el jarrón Se lo lleva Jacob Jacob Empujándolo para las pateaditas ¿Dónde estabas, Lara? Llevas tres años fuera Jacob Tengo un jarrón Lara Los rusos Los rusos nos mataron El jarrón La reliquia Autistic screeching Ajá Nada Croquetas V de oro El oro no Minecraft nos enseña Que el oro no Mira este pobrecito Este cadáver Oye el cadavercito Porque esto está Encendido el fuego Ay ¿Por qué tengo tantos puntos De habilidad? Pues bueno Solamente De esas los puntos No mejoro el combate Porque para qué Solamente de esas los puntos Que me den cosas bonitas Más recursos Más griego He subido el griego Mi marido se ve obligado A abandonar a su mujer En la colonia De leprosos He dejado a mi mujer Al cuidado de estos médicos Su enfermedad se reveló Exactamente como Que temíamos A medida que su piel Se convertía en escamas Y perdidas en seguridad En sus extremidades Dicen que no se puede hacer Nada por ella Más allá de calmar sus dolores Y visualizar el trance Pero debemos mantenernos Lejos de la ciudad Lejos de mí Mi esposa morirá Yo nunca veré a verla En este mundo Dos días por mirar Un trámite fugaz Antes de reunirme con ella La lepra era un buen problema En el pasado Ahora creo que se puede Me hace gracia Lo de traducir el griego Porque realmente Si no investigas Hay un montón de cosas Que no puedes traducir Y tal Yo hasta ahora No he tenido un solo problema Ahí arriba Hay una palanca Quizá pueda tirar de ella Con la flecha con cuerda Jeje Ha dicho con la flecha con cuerda Nada es consciente Que esa habilidad existe En el juego ¡Eh! Es bloqueada Una piel dorada De estas Mira Una piel De estas Super guays Por fin Por fin Desbloqueo una Madre de Dios Ya Ah Porque hay una madera Cuantos nidos ¿No? Ah Ya pero Hay un pequeño problema Ah vale La palanca Ah no Si me agarre Y eso Para que esta No se es un texto Yo creo que no De hecho lo de subir No ha servido para nada Un collar de oro Trabajado al detalle Su factura es Está a la altura De cualquier otro Encontrado en el imperio Que bonito Pero lo vas a dejar ahí O te lo vas a llevar Eh Entiendo que ahora Si que se usa El barril este Leche ¿Qué pasa? ¿Hay un texto aquí Que no he visto? No está arriba Ah vale Están ahí arriba Pero No es O sea Desde aquí No llego A A darle Al cacharro ese ¿Ves? No llego No No me deja Eh Voy a subir Un momento otra vez Parece que Falta otra palanca Ah vale Creo que ya lo tengo Bueno O no O no No lo sé O sea Si yo Bajo la palanca Y engancho Esto aquí Ay no No me he dejado Ah Que mal Quiero bajar la palanca Y engancharlo aquí Ah Ah Ahí No Ah No he podido Pero si Si hay un punto No tío Porque el Porque el punto Es tan Ahora Debería de aguantar Ahora tengo que encontrar Una forma de subir Pues por ahí Si Si no es el problema Si no Es muy maravilloso esto ¿Para qué ha servido? Si ya había conseguido subir Si aquí había llegado yo Ah vale Que ha subido Vale Que eso también ha subido ¿Por qué? Estaban conectados Entiendo que sí ¿Y ahora? Ah vale Aquí Estaban conectados Vale Es lo que no veía Que el agua estaba también conectada Al Al cacharro ese Vale Arriba Arriba Le codice El aislamiento Un médico se provoca Por la calidad de los tratamientos Que puede proporcionar El aislamiento nos atenaza Podemos hacer conocimientos médicos Del imperio Que durante un milenio Se han hecho aprender A tratar con la enfermedad Pero aquí los confines del mundo Los que nos faltan A simple forma Nos dejan amparados No puedo hacer mucho Por los enfermos Sé que tengo que hacer Pero no puedo hacerlo Porque nos hemos ocultado Esas personas Y las muchas que las seguirán Morirán sin motivo Solo por tener Nuestro secreto a salvo Eso porque el profeta Tenga razón Cuando dice que al final Todo vale la pena Aquí entiendo Que esto es una de medicina Ah vale Esto es un sitio Esto de medicina Y Y ya está Y aquí me van a decir Curación más óptima Curación más rápida O algo así Ya verás Me lo veo Esto va a ser un codice De curación De no sé qué rollo Me van a dar Curación más rápida Un codice antiguo Parece un tratado Sobre la conexión Entre cuerpo y mente Sanadora ágil ¿Ves? Pues a ver si Te curan más rápido ¿Qué se me dejó esto? Ah pero no tenía nada Pensaba que me quedaba Un texto más o algo así Vale Creo que lo voy a dejar aquí Y próximamente ya Entrada de cripta ¿Qué es esto? Bueno ya veremos Vamos a volver Que aunque sea ¡Ay no! Bueno pasa nada Total No hubiera pasado nada A lo mejor Este agua no es muy sana Pero oye Yo que sé Se me va a descansar aquí Vamos a dejar justo aquí Porque puedo Viajar rápido donde sea Puedo mejorar mi inventario Sí es verdad Ahora que tengo las pieles estas brillantes Una Que mejoro Tío Todavía no tengo una escopeta Este no puedo De metralleta Dos Tío Que camberros Pues no me voy a hacer nada Pero yo quiero mejorarme El fusil Es lo que más me interesa Flecha es que me da igual Flecha es que me da igual Pero es que realmente La munición es una tontea Me da completamente igual Todo tío Solo me interesa este Pero este es argonoso Es que me da igual De verdad me da igual Me hace este ¿Qué más da? Es que Ahora que lo pienso Tío Me da igual No necesitaba nada de eso Todo lo tengo comprado Y esto es que no requiere Tampoco Requiere cosas Bastante normalitas Mira Podría haber mejorado La pistola Pistola no he pillado Más que una ¿No? Bueno Ahí también tiene El revólver ese Mira Podría haber mejorado Esto tío Oh Que mal Si lo sé Bueno Lo dejamos aquí Hasta la próxima Adiós